¿Cómo fue que llegué aquí? ¿Cuánto es bueno? Este lugar tiene mucha vigilancia. Ese no funcionó. Quizá alguno de los otros sí. Uno menos. Solo debo bloquear el resto de ellos. Eso es. Eso despejó un pequeño camino. Perfecto. Qué mal diseñador está eso, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Ven aquí, chiquito. Ven aquí, chiquito. Vi algo. ¡Allá arriba! ¡Es la araña! No, ¡Ah! Aquí se me ocurre. O sea, sí me ocurre, ¿no? No, no se va a ir corriendo. A ver cómo se vuelve a ir corriendo. No estáis. Tenemos que jugar ahí o no qued报ino. Tau. 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 El perro. Mamá. ¿Qué nos hacemos invisibles? A ver qué van a hacer. ¿Verdad? ¡Eso te puede! ¡Uuuh! Sí, por chumear. ¿Qué? ¡Hami! ¡Ay, señor! ¡Mucho! Tranquilo, señor. No se lo tomen tan a pecho. ¡Mucho! 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 ¿Vamos a... ... ¡Mucho! ¡Pepero! ¡Mucho! ¡Eso debe doler! ¡Ey! ¡Como los opiste! Que mal parido tan duro Seguimos Debo averiguar por qué Craven me trajo aquí Solo tengo que salir de aquí y llamar a Spider-Man Sí, está bien ¿Y ahora? La luz natural nunca fue tan hermosa ¡Bien! ¿Qué está pasando? Esto es... ¡Bien! ¡Gracias! Esto solo pinta mejor. Esto es... Bien con el Señor de la Noche. No hay escapadura. Bien. Ya lo intenté. Esperaba que llegaras antes. ¿Dónde quedó esa energía de la juventud, eh? Belén. A muerte. ¿O mueran juntos aquí? ¿A cuánta gente mataste antes de que yo llegara? No tuve opción. Siempre hay otra opción. ¿Qué? Ya perdí mucho tiempo peleando contra debiluchos. Demuéstrame que vales mi tiempo. Entiendo que quieras matarme. Pero no puedo dejar que hagas eso. ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré siendo el hombre que era. Cuidado. No puedes alejarte de lo que hiciste. Los Inner Demons. El aliento del diablo. El bombardeo al ayuntamiento. No romeres mis pecados por mí. Sé lo que hice. ¡No tienes idea! Muy lento. No. No dejes que la presa se acerque demasiado, Araya. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Tranquilo, Martin. ¡Martín! ¿Acaso Craven te trajo aquí? ¿O fue algo voluntario? Guárdate el complejo de superioridad. Ambos estamos en este ruedo. Parece que la cárcel no te cambió para nada. Sí que lo cambió. ¡Muévete! Bien, niño. Él despierta algo en ti, Araña. Y tú en él. Muéstrate más. ¡Ya es suficiente! ¡No! ¡No! ¡Un señor de la noche! ¡Un señor de la noche! ¡Nunca me derrotarás! ¡Spider-Man no mata! ¡No peleaste contra este Spider-Man! ¡No peleaste contra este Spider-Man! ¡No peleaste contra este Spider-Man! ¡Ah! ¡No! ¡Mi veneno no funciona! ¡Es rápido! ¡Debo hallar una oportunidad! ¿Sientes algo de remordimiento por lo que hiciste? Lo que hacía que te haya hecho en el pasado nunca fue personal. ¡Claro! ¡Para ti no lo fue! ¿Qué quieres? ¡Una disculpa! ¡Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste! ¡Honéjate! ¡Sí! ¡Que no te levantes! ¡Muévete! ¡Bien hecho! ¡Ya es suficiente! ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Una batalla digna! ¡Vamos! ¡Solo una oportunidad! ¡El poder de Lee! ¡Está bloqueando el mío! ¡Muy lento! ¡El poder de Lee! ¡Está bloqueando el mío! ¡El poder de Lee! ¡Está bloqueando el mío! ¡El poder de Lee! ¡Está bloqueando el mío! ¡Está bloqueando el mío! ¡Está bloqueando el mío! ¿Sientes algo de remordimiento por lo que hiciste? Lo que hacía que te haya hecho en el pasado nunca fue personal. ¡Claro! ¡Para ti no lo fue! ¿Qué quieres? ¡Una disculpa! ¡Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste! ¡Gkas de ganación! ¡Una disculpa! ¡Gas! ¡Ga te! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Sechín! ¡¡¡Ha ja ja! ¡Si! ¡X sí! ¡Va no! ¡¡¡¡QUí! ¡ зач someone! ¡Pago! ¡Va no! ¡Dando! ¡Sefora occo! ¡OOOOOOOO¡¡ ¡Si!! ¡A v's! ¡Vaca, ya está! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Es rápido! ¡Debo hallar una oportunidad! ¡No! 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 ¡El poder de Lee está bloqueando el mío! ¡No hay más energía negativa! ¡Mis poderes volvieron! ¡Eso es! ¡Muestranos toda tu fuerza! ¿Sientes algo de remordimiento por lo que hiciste? ¡Lo que sea que te haya hecho en el pasado nunca fue personal! ¡Claro! ¡Para ti no lo fue! ¿Qué quieres? ¡Una disculpa! ¡Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste! ¡Ya es suficiente! ¡Muy lento! ¡Sí! 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 ¡Finalmente! Es una batalla digna! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nom! ¡No! ¡Nom! ¡No! ¡No! ¡Nom! 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 Si no me han aprendido los poderes Dijo de puta Dijo de guerra Ahora si Esa energía negativa me va a arruinar Míralo con cuidado araña Tomará lo que te pertenece Si El veneno funciona de nuevo Recupera el control No quiero tener que matarte Vaya Quizás si cambiaste No se desaperro Que no te levantes Ah marica No se desaperro No se desaperro No se desaperro No se desaperro Esta va a ser la última vez que lastimas a alguien Que trinchado Al menos el otro Spiderman lleva a un hombre bajo la máscara No sabes nada sobre mí Es rápido Debo hallar una oportunidad Bienvenidos poderes de veneno Guau Hagámoslo a mi manera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Imposible Esto Eres tú Debo concentrarme en el juego No estoy aquí realmente Nada de esto es real ¿Qué es más real Que el miedo? ¿Qué me estás haciendo? Echando un vistazo a tu alma Veo un niño Aterrado de estar solo De fallarle a su familia Sigue hablando ¡No te me escaparás! Con papitas no hay más No puedes lastimarme Todo el mundo tiene un límite Incluso en Spiderman Solo se trata de encontrarlo Y tengo todo el tiempo del mundo Para explorarte Salta de mi cabeza amigo De tu cabeza Pero hay tanto que ver aquí Tanto temor Tanto dolor Tanta duda No te escucho Eres fuerte Pero nadie es más fuerte Que uno mismo Es malo que estuve a punto de morir ¿Dónde está? No va a ver No lo entiendes Es decir Lo intenté Intenté enseñarte Convertirte en héroe Sabía que siempre serías el segundo Pero... Yo también lo quisiera Actuoso Lo único que haces Es decepcionar a la gente Ponerle en peligro Ese no es Spiderman Spiderman ayuda a la gente Tú solo lo lastimas Eso no es cierto Oye, vaya No mates al mensajero Ni siquiera soy yo A quien decepcionas Es... A tu papá No Panarás fuerte ¿Entonces tu nombre es Miles? ¿A quién es en venda? Miles ¡Ven a Kili! Expluimos más adentro Solo pelea conmigo, amigo ¿Quieres terminar con esto? ¡Peleemos! ¡Ah, oye! ¡Qué demonios, Miles! ¡Dice que eres tú! Sí, claro que sí Siempre estoy para ti ¡Hago todo por ti! ¡No te escucho! Sí, no me sorprende que digas eso Porque lo único que importa eres tú ¿Cierto? Lo único que haces es tomar Me pusiste en peligro Pusiste a Kili en peligro ¿Y para qué? ¿Qué ganamos nosotros? Yo Lo sé, yo Abandono Eso es lo que recibimos O terminamos como fin ¡Yanki! ¡Yanki! Sé que dije que no era tu culpa Pero... Supongo que sentía lástima por ti No quería que te sintieras responsable Especialmente después ¡No! Especialmente después de que tú ¡Cállate! Esto termina cuando tú quieras, Miles Actualmente me dejarás entrar Y hasta entonces ¡Lucha! ¿Mi hijo? ¡Ay, mami! Mi hijo, ¿dónde estás? ¡No! Estoy aquí, mamá No puedo seguir haciendo esto, Miles Nunca estás aquí Siempre estás en peligro Lo sé Vas a hacer que te maten No lo haré ¿Y luego qué? No puedes ganar, Miles Jamás sabía haberte dejado probar Lo único que logré es estar más sola Estar en mayor peligro No No Quiero protegerte Lo haré Ya escuché eso antes Es en serio No, no viniendo de ti ¿Y esto escuchar con audio? ¿Difundan esto? ¡Mamá! Tu padre me dijo Esa mañana Que todo lo que él hacía No No, no, no No, Miles, por favor Te amo Es suficiente, Lee No, Miles Dije que es suficiente Tienes razón Es más que suficiente Tengo todo lo que necesito Ya, basta Papá Hola, grandote Vaya, qué alegría verte Muchas cosas han cambiado Desde que me fui Te convertiste en todo un héroe Pero no pude salvarte Ni a fin Si Spider-Man no puede proteger a todos ¿Quién puede? Vamos Eres más que solo Spider-Man Puedes intentar esconderte bajo esa máscara Pero sé quién eres Y por lo que luchas Te he estado observando ¿Lo hiciste? Y duele ¿Qué le sucedió al chico que críe? Eres un cobarde Una oveja negra en la familia ¿Qué? No lo dices en serio Sí Todos Eres un fracaso, Miles Siempre lo serás No Nunca dirías algo así Ninguno de ustedes lo haría Lo soy Hora de rendirte Ríndete, Miles No Ríndete No lo haré Ríndete 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 Ya no voy a seguir haciendo esto ¿Quieres saber quién soy? Soy el chico cuyo padre mataste en el ayuntamiento ¿Qué? Murió porque tú decidiste que tus problemas eran más importantes que las vidas de todas esas personas Jefferson Davis era un héroe que salvaba a la gente de personas como tú Miles Ya me cansé de escucharte Perder a mi papá No es lo que me detiene Yo mismo me detengo Pero se acabó Asno Por favor Cuando salgas Encuentra a Spiderman No los dejen escapar No los dejen escapar No los dejen escapar No la fiesta Vamos Vamos Patality Uah Que intenso Oye Que Que intenso No hay No hay momento en este juego que deje de ser intenso Ni la misión de secundaria Ni la misión de la fotografía Que es intenso Oye Recibí un informe de que Mr. Negative está cerca de Fistel Chinatown Pero nada de Miles ¿Crees que...? Miles está bien Lo estamos buscando Encuentra a Lee Miles tiene que estar ahí también Tiene que... Iré a revisar Si puso siquiera una mano sobre Miles Hola Soy el Dr. Connors Perdón Le pedí a Harry tu número Yo solo Por favor Regresa al laboratorio Necesitamos eliminar al simbionte El control que ya tienes sobre tu mente Solo se volverá más fuerte Estoy ocupado No Nadie me escucha Espectacular muchachos